Música ¿Por qué te marchas bien de mi vida? Prenda de mi alma, ¿por qué te vas? Mira que paso toda la vida, no más pensando si volverás Es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Y si algún día vuelvo a encontrarte, para jamás dejarte de amar Destino cruel Me llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Música Piensa en los besos que un día te di Destino cruel Te llevaste mi amor, ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Música 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 Música